Aplausos 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 La novia, la blanca novia Hoy lo entreña mañana señora Ay que despierte la novia La mañana de la boda La novia, la blanca novia Hoy lo entreña mañana señora ¡Viva la novia! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tras el reloj? Sí. Tenemos que volver a tiempo. Qué lejos vive esta gente. Pero estas tierras son buenas. Buenas, pero demasiado solas. Cuatro horas de camino en ni una casa ni un árbol. Estos son los secanos, madre. Tu padre los hubiera cubierto de árboles. ¿Sin agua? Ya lo hubiera buscado. Los tres años que estuvo casado conmigo, plantó diez ceretos, los tres nogales del molino y toda una viña. Y una planta que se llamaba Júpiter. Y daba flores encarnadas. Y se secó. ¿Dónde está vistiéndose? ¡Ey! ¡Mucho tiempo de viaje! Cuatro horas. ¡Que habéis venido para el camino más largo! Yo estoy ya vieja para andar por las terreras del río. Se marea. Buena cosecha de esparto, ¿eh? Buena de verdad. En mi tiempo ni esparto daba esta tierra. Ha sido necesario castigarla y hasta llorarla para que nos dé algo provechoso. Pero ahora da. No te quejes. Que no vengo a pedirte nada. Tú eres más rica que yo. Las viñas valen un capital. Cada pampa no una madera de plata. Lo que siento, ¿entiendes? Es que las tías están separadas. A mí me gusta todo junto. Unas pinas tengo en el corazón. Y es la huertecilla esa que está metida entre mis tierras. Que no me venden por todo el oro del mundo. Eso pasa siempre. Si pudiéramos con veinte pares de bueyes traer tus viñas aquí y ponerlas en la heladera. ¡Alegría! ¿Para qué? Lo mío es de ella. Lo tuyo de él. Para verlo todo junto. Que juntos es una mosura. Y además sería menos trabajo. ¿Ale? Cuando yo me muera vendéis aquello y compráis aquí al lado. Vende, vende. Comprar, hija. Comprarlo todo. Si yo hubiera tenido hijos hubiera comprado todo este monte hasta la parte del arroyo. Porque no es buena tierra. Pero con brazos se la hace buena. Y como no pasa gente no te roban los frutos y puedes dormir tranquilo. ¿Tú sabes a lo que vengo? Sí. ¿Y qué? Me parece bien. Ellos lo han hablado. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. Mi hijo es hermoso. No ha conocido mujer. La honra más blanca que una sábana puesta al sol. ¿Qué te digo de la mía? Hace las migas a las tres cuando el lucero no habla nunca. Suave como la lana. Borda toda clase de bordado. Y puede cortar una maroma con los dientes. Dios bendiga tu casa. Que Dios la bendiga. ¿Para cuándo queréis la boda? El jueves próximo. Día en que ella cumple 22 años juntos. 22 años. Esa edad tendría mi hijo el mayor si viviera. Que viviera fuerte y macho como él era. Si los hombres no hubieran inventado las navajas. En eso no hay que pensar. Cada minuto métete la mano en el pecho. Entonces el jueves. ¿No es así? Así es. Los novios y nosotros iremos en coche hasta la iglesia que está muy lejos. Y el acompañamiento en los carros y en las caballerías que traigan. Conformes. Dile que ya puedo entrar. Celebraré mucho que te guste. Acércate. ¿Estás contenta? Sí, señora. No esté serie, hija. Que al fin y al cabo ya va a ser tu madre. Estoy contenta. Si a dos sí es porque quiero darlo. Naturalmente. Mírame. Se parecen todo a mi mujer. ¿Sí? Qué hermoso mirar. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Lo sé. Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancho para todo lo demás. Que hace falta otra cosa. No, es verdad. Que vivan todos. Que vivan. Yo sabré cumplir. Aquí tienes unos regalos. Gracias. ¿No tomamos algo? Yo no. ¿Y tú? Yo sí. Yo tomaré algo. ¿Vino? No lo prueba. Mejor. Mejor. Vamos, hijo. Vamos. Mañana vendría a verte. ¿A qué hora? A las cinco. Yo te espero. Que cuando me alejo de ti, siento como un despego grande, así como un nudo la garganta. Cuando seas un marido ya no lo tendrás. Eso vivo yo. Vamos, el sol no espera. Adiós, hija. ¿Conformes? ¿Conforme? Adiós. Ay, estoy que reviento por ver los regalos. Quita. Niña, enséñamelo. No quiero. Ay, mujer, ni siquiera las medias, que dicen que son todas caladas. Ea, que no. Está bien, por dios, si parece que no tuvieras ganas de casarte. Niña, hija, ¿pero qué te pasa? Ay, sientes dejar tu vida de reina. No pienses en cosas arias, tienes motivo ninguno. Ea, vamos a ver los regalos. Suelta. Déjame. Suelta, hijo. Ay, si tienes más fuerza que un hombre. No estoy otra vez de hombre. Ojalá fuera. No me hables así. Calla, dicho. Hablemos de otro asunto. Está bien. ¿Sentiste anoche un caballo? No. ¿A qué hora? A las 3. Sería un caballo suelto de la manada. No, ¿por qué llevaba jinete? Porque lo sabes. Pues porque lo vi, se quedó parada en tu ventana, cosa que me chocó mucho. No sería mi novio. Algunas veces ha pasado esas cosas. No. ¿Tú lo viste? Sí. ¿Quién era? ¡Leonardo! ¡Mentira, mentira! ¿Quién vino aquí? ¡Pues vino! ¡Pues vino! ¡Mira! ¡Asómate a la ventana! ¡Asómate a la ventana! ¡Era! 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 ¡Fuera! ¡Era! ¡Era! De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Niña. Niña, ¿dónde estás? Niña. Estás aquí. Pues era, aquí te acabaré de peinar. No se puede estar ahí dentro del calo. No, no, y en estas tierras no refresca ni al amanecer. Mi madre era en un sitio donde había muchos árboles. De tierra rica. Así era ella de alegre. Pero se consumía aquí. El sino. ¿Cómo nos consumimos todas? Echan fuego a las paredes. ¡Ah! No me tires demasiado. Perdona. Te quería colocar mejor esta onda para que te caigas sobre la frente. Mira qué hermosa que estás. Sigue peinándome. Ay, dichosa tú, que vas a abrazar a un hombre, y lo vas a besar, y vas a sentir su peso. ¡Calla! Y lo mejor es por la mañana cuando te levantes y lo sientas al lado, y te roces los hombres con su aliento como plumilla de ruiseñor. ¡Calla, distra! Pero, niña, ¿y una boda qué es si no es esto y nada más? ¿Son los dulces? ¿Los ramos de flores? Pues no. Es una cama relumbrante y un hombre y una mujer. Pero no se debe decir. Eso es otra cosa, pero que es bien alegre. O bien amargo. Ay, mira, niña, te voy a poner el azar desde aquí hasta aquí, para que la corona te busca mejor sobre el peinado. Trae. Niña, ¿qué haces? Déjame. Ay, que no sea hora de ponerse triste, dame la corona. Pero, niña, ¿qué haces? Te castigo, buscas tirarte la corona en el suelo. ¡Levanta esa frente! ¿Qué te pasa? No tiene ganas de casarte, ¿eh? ¡Dilo, si todavía estás al tiempo de arrepentirte! Son nublos. Un mal aire en el centro. Cualquiera lo tiene, ¿no? Ya. ¿Tú quieres a tu novio? ¿Lo quieres? Sí, estoy segura. Pero es un paso muy grande. Pues hay que darlo. Ya me he comprometido. Venga, que te voy a poner la corona. Date prisa, que ya deben estar llegando. Ah, ya llevarán todo lo menos dos horas de camino. ¿Cuántas hay de aquí a la iglesia? Pues cinco leguas por el arroyo que por el camino hay el doble. A ver, deben ser los primeros convidados. Ya va. ¡Ya va! ¿Tú? Yo. Buenos días. El primero. ¿No me han convidado? Sí. Por eso vengo. ¿Y tu mujer? Yo vine a caballo. Ella se acerca por el camino. ¿No te has encontrado con nadie? Los pasé con el caballo. Un día vas a matar al animal con tanta carrera. Pues cuando se muera, muerto está. Anda, siéntate, que todavía no se ha levantado nadie. ¿Y la novia? Ahora mismo la acabaré de vestir. ¿Qué? La novia estará contenta. ¿Y el niño? ¿Cuál? ¿Tu hijo? ¿Lo traen? No. Es la gente. Vienen lejos todavía. ¿Y la corona que lleva la novia? Será grande. No debería ser tan grande. Un poco más pequeña le sentaría mejor. Y trajo ya el novio al azar que se tiene que poner en el pecho. Pues mira. Lo trajo. Niña, ¿qué haces así? No me salgas así, por favor. ¿A qué vienes? ¿Por qué preguntas por el azar? ¿Llevas intención? Ninguna. ¿Qué intención iba a llevar? Tú que me conoces sabes que no la llevo. Dime. ¿Quién he sido para ti? A ver y refresca tu recuerdo. Porque dos bueyes y una mala choza son casi nada. ¿Qué? ¡Se la espina! ¡Mentira! Mira, no quiero hablar porque soy hombre de sangre. No quiero que todos estos cerros oigan mis voces. Las mías serían más fuertes. ¡Estas palabras no pueden seguir y tú no tienes que hablar de lo pasado! Tienes razón. Yo no debía hablarte siquiera, pero se me calienta el alma de que vengas a verme y a quisbar mi boda. Y que preguntes con intención por el azar. Eso. Vete y espera a tu mujer en la puerta. Vete. Es que tú y yo no podemos hablar. No podéis hablar. Después de mi casamiento, he pensado noche y día de quién era la culpa. Y cada vez que pienso, surge una culpa nueva que se come a la otra. ¡Pero siempre hay culpa! Un hombre con su caballo sabe mucho. Y puede mucho. Para poder estrujar a una muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo y por eso me caso. Y me encerraré con mi marido, al que tengo que querer por encima de tu beso. El orgullo no te servirá de nada. Callar y quemarse es el mayor castigo que nos podemos echar encima. Dime, ¿de qué me sirvió a mí el orgullo? Y el no mirarte. Y el dejarte despierta noches y noches. De nada. ¡De nada! Porque tú crees que el tiempo cura. Y las paredes tapas. ¡Y no es verdad! ¡No es verdad cuando las cosas llegan a los centros! ¡No hay quien las arranque! ¡No puedo oírte! ¡No puedo oír tu voz! Es como si me bebiera una botella de anís y me arrastra sobre una cocha de rosas. ¡Tienes que irte a mí! ¡Y sé que me hago ahora mismo! Tranquila. Es la última vez que voy a hablar con ella. No temas. Y sé que estoy loja. Y sé que tengo el pecho podrido de aguantar. Y aquí estoy quieta. Por verlo. Por oírlo. No me quedo tranquilo si no te digo estas cosas. Yo me casé. ¡Cásate tú ahora! ¡Y se casa! La mañana de la boda, la mañana de la boda, la novia, la bronca novia, hoy donce la mañana señora. La mañana de la boda, la novia, la mañana de la boda, la bronca novia, hoy donce la mañana señora. ¡Ay, qué despierte la novia, la mañana de la boda! ¿También están estos aquí? ¿Son familia? ¿Hoy es día de perdones? Me aguanto, pero no perdono. ¡Ay, que despierte la novia! La mañana de la boda La blanca, la blanca novia Hoy donte y mañana señora ¡Ay, que despierte la novia! ¡Ay, que despierte la novia! Verde que hay grana El tomillo en la ribera Verde que hay grana Grana y verde que hay Verde que hay Ya suenan las cucharillas Repican los tenedores Ya se sientan a la mesa Los dos ramitos de flores Verde que hay grana Él dominó en la ribera Verde que hay grana Grana y verde que hay Verde que hay Novia, la novia te entrego Mira bien cómo la tratas Que la ha criado su padre Como a tacita de plata ¡Vale! 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 Verde que hay grana El tomillo en la ribera Verde que hay grana Verde que hay grana Deja la sola y solterá Verde que hay grana El tomillo en la ribera Verde que hay grana Grana y verde que hay Verde que hay Verde que hay ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Hola, por nada, alegría, mirad. Estoy deseando ser tu mujer, y no ver más solos, más que tus ojos, y quedarme solo contigo. Eso quiero yo. Y no oír más que tu voz, y que me abraces tan fuerte, que aunque venga mi madre que está muerta, no me pueda separar de ti. Pues yo tengo los brazos fuertes. Te voy a abrazar 40 años seguidos. Siempre. ¡Vamos! ¡Fructo! ¡A los caballos! ¡Que ya ha salido el sol! ¡Vámonos! 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 ¿A dónde? A la iglesia. Pero no vas a caballo, vienes conmigo. ¿En el carro? Hay otra cosa. Yo no soy hombre de ir en carro. Yo no soy mujer para ir sin su marido a un casamiento, que no puedo más. ¡Ni yo tampoco! ¡Ni yo tampoco! ¡Vamos! ¡Pero conmigo! ¡Sigue chanar! ¡Gracias! 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 Así espero. ¿Y la gente? Que sea para bien. Gracias. ¿Va a haber fiesta? ¡Boca! La gente no puede entretenerse. ¡Ya vienen los novios! ¡Ya vienen los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que guapos! En ninguna boda se vio tanta gente. En la cuna. ¡Pues Lucida! Ramas enteras de familia han venido. Pero gente que no salía ni de su casa. Tu padre sembró mucho y ahora lo recoges tú. Que hubo primos míos que ya ni conocía. Todos los primos de la costa. ¡Se espantaban de los caballos! ¿Qué piensas? ¡Viva los novios! Las bendiciones pesan. Como plomo. Pero no han de pesar. Ligera como paloma debe ser. ¿Se queda usted a dormir aquí esta noche? No, mi casa está sola. Debía usted quedarse. ¡Mira el baile que tiene un formado! ¡Bailer de allá, de la orilla del mar! Son los primos de mi marido, duros como piedras para la danza. ¡Qué alegría al verlos! ¡Qué cambio para esta casa! ¿Te gustó la azahada? Sí. Es todo de cera. Dura siempre. Me hubiera gustado que llevaras en todo el vestido. No hace falta. Venga. 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 Ahora vuelvo. Que seas feliz con mi prima. Tengo seguridad. Aquí los dos, juntos, voy a levantar la casa. Ojalá viviera yo también así de lejos. Ya. ¿Y por qué no compréis los montes? Si las tierras son baratas. Y los hijos se crían bien. No tenemos dinero. Y con el camino que llevamos. Pero tu marido fue un trabajador. Pero no es hombre tranquilo. Le gusta volar demasiado. ¿Qué pasa? ¿No tomáis nada? No, 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 no. Mira. Te voy a envolver unos roscos de vino que sea que a tu madre le gusta mucho. Pone tres docenas. Eso. No, no, no. Comedia tiene suficiente. Mujer, pero que un día es un día. Claro. Bueno, vale, vale. Oye, perdón. ¿Habéis visto a Leonardo? No lo vi, ¿no? Debe estar con la gente. Voy a buscarle. Salud. ¡Con Dios! ¡Ay, aquello está hermoso! ¿Y tú no bailas? ¿Y yo? Por si no hay quien me saque. Pues eso se llama no entender. Ay. Pero si las viejas frescas como tú, baila mejor que las jóvenes. Pero, niña, me vas a hacer de aquí menos tú a mí ahora. ¡Ay, qué familia la tuya! Machos entre los machos. Mira, siendo niña, estuve en la boda de tu abuelo. ¡Ay! ¡Qué figura! Es que parecía que se casaba un monte. Yo tengo menos esta cura. ¡Ay! Pero el mismo brillo en los ojos. ¿Dónde está la niña? Eh... Quitándose la toca. ¡Ah! Pues mira, a la medianoche, como sé que lo vais a necesitar, les he dejado un plato de jamón y dos copas grandes de mi noñejo en la parte baja de la cena, por si lo necesitáis. Eh... Yo no suelo comer a medianoche, pero bueno. Bueno... ¡Ella! ¡Ea! ¡Con Dios! ¡Con Dios vaya! ¡Con Dios vaya! ¡Con Dios! ¡Venga, un rapido, un rapido! ¡Venga, un rapido, un rapido! ¡Venga, un rapido, un rapido! ¡Venga, un rapido! ¡Quita! ¿Qué pasa? Te asustas de mí. Ah... Es tú. Uy... Pero ¿quién iba a ser? ¿Tu padre o yo? Es verdad. Claro que tu padre te hubiera abrazado más blando. ¡Déjame! ¿Qué te pasa? La gente. Pueden vernos. ¿Qué más da? Si ya se agrado. Ya, pero... ¡Déjame de nuevo! ¿Pero qué tienes? Que estás como asustada. No tengo nada. Que... Perdón por interrumpir. No te lo hagas. ¿Ha pasado por aquí mi marido? No. Es que no lo encuentro. Y... Y el caballo tampoco está en el estado. Pues seguro que le está dando unas carreras. Perdón. ¡Dios! Vea, ¿qué pasa? ¿Cansado de tanto saludo? Yo la verdad es que estoy terminado. Le salvo que esto termine. Anda. La novia está un poco cansada. Niña. ¿Qué pasa? Tengo como un poco de las sienes. Mira, una novia de estos montes tiene que ser fuerte. Y tú eres el único que la puede curar, porque tú ya es. Venga, vamos un rato al baile. Eso. No. No. Déjame descansar un rato. Venga, lo que quieras, pero... Pero no estés así esta noche, ¿eh? Esta noche estaré mejor. Nada, que es lo que yo quiero. Claro. Vamos. Hijo. Madre, está nada de usted. En todo ese jaleo. ¿Estás contento? Sí. ¿Y tu mujer? Pues descaso un poco. Mal día para las novias. ¿Mal día? El único bueno. Para mí fue como una herencia. Es la rotulación de las tierras. La plantación de árboles nuevos. ¿Y usted se va a casa ahora? Sí. Yo tengo que estar en mi casa. ¿Sola? Sola no. Que tengo la cabeza llena de cosas. Y de hombres. Y de luchas. Pero de luchas que ya no son luchas, madre. Mientras una vive, lucha. Yo siempre la obedezco. Con tu mujer procura estar cariñoso. Y si la notara sin patua o garisca. Una caricia que le produzca un poco de daño. Un abrazo fuerte. Un beso suave. Y un mordisco. Que no pueda disgustarse. Pero que sienta que tú eres el macho. El amo. El que manda. Yo aprendí todo esto de tu padre. Y como no lo tienes. Tengo que ser yo la que te enseñe estas fortalezas. Yo siempre haré lo que usted me diga. Así sea. ¿Y mi hija? Allá adentro. Aquí no está. ¿Cómo que no está? Luego... ¿Porque no está? Tengo que haber subido a la baranda. Voy a ver. No está en la baranda tampoco. No. ¿Por dónde pudo haber ido? ¿Y la niña? No lo sabemos. No está en el baile. No, en el baile no está. Mirad bien, hay mucha gente. ¡Pero si ya he mirado! Nada, ningún sitio. ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu hija? ¡Han huido! ¡Han huido! ¡No es verdad! ¡Ella es Leonardo! ¿Quién? ¿Quién ha huido? ¡Ella es Leonardo! ¡No es verdad! ¡Mi hija no! ¡Mi hija no! ¡Mi hija sí! ¡Tanta de mala madre! ¡Y él también él! ¡Pero ya es mujer de mi hijo! ¡Vamos detrás! ¿Quién tiene un caballo? ¡¿Quién tiene un caballo?! ¡¿Quién tiene un caballo?! ¡Que le daré todo lo que tengo! ¡Mi lengua y hasta mis ojos! ¡Ayúdanos! ¡Vamos! ¡Ven detrás! ¡No, no vayas! ¡Que esa gente mata pronto y bien! ¡Pero sí, corre! ¡Yo detrás! ¡No será ella! ¡Quizás se haya tirado a la baranda! ¡Al agua se tiran las honradas! ¡Las limpias! ¡Esa no! ¡Pero ya es mujer de mi hijo! ¡Salid de aquí! ¡Limpiase el polvo de los zapatos! ¡Aquí hay dos bandos! ¡Mi familia y la tuya! ¡Ha llegado otra vez la hora de la sangre! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estoy cansada abren los cofres y los blancos hilos aguardan por el suelo de la alcoba cuerpos pesados con el cuello herido no se despierte un pájaro y la brisa recogiendo en su falda los gemidos huya con ellos por las negras copas o los entierre por el blando lino esa luna esa luna ya se acercan unos por la cañada y los otros por el río voy a alumbrar las piedras que necesitas nada el aire va llegando duro con doble filo alumbra los chalecos y aparta los botones que después las navajas ya conocen el camino pero que tarde mucho en morir que la sangre me ponga entre los dedos su delicado silbo mira que ya mis valles de cenizas están en ansia de esta fuente de chorro estremecido no dejemos que pasen en arroyos silencio allí vienen deprisa mucha luz me has oído no pueden escaparse por aquí los encontrarás sí los encontraré creo que se han ido por otra vereda no yo sentí hace momento el galope sería otro caballo escucha no es más que un caballo en el mundo y es este te has enterado así que si me sigues sígueme sin hablar sabías que estoy seguro de encontrármelos aquí es este brazo por lo menos mi brazo es el brazo de mi padre y el de mi hermano y el de toda la familia mía que ha muerto y tiene tanta fuerza que podría arrancar un algodón entero de raíz si quiere y vamos rápido que siento los dientes de los míos que se me traban de una manera que no puedo respirar tranquilo no hay no hay no hay no hay Vete por allí a la vuelta. Esto es una caza. Y la caza más grande que se pueda hacer. ¡Hon! ¿Qué quieres? Tengo frío. ¿De dónde vienes? De allí, lejos. ¿Y a dónde vas? Allá, muy lejos. ¿Viste una primera mujer que venían corriendo montados en un caballo? Espera. ¿Qué? 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 Hermoso galán. Pero mucho más hermoso si estuviera dormido. Dime, contesta. ¿Los viste? Shh. Espera. ¿Qué espaldas más anchas? ¿Cómo no te gusta estar tendido sobre ellas? No sobre las plantas de los pies que son tan chicas. Escúchame. ¿Los viste sí o no? No han pasado. Pero están saliendo de la colina. Shh. ¿No los oyes? No. ¿Tú no conoces el camino? Iré como sea. Te acompañaré con la costa tierra. Pues dime, ¿por dónde? Por allí, vamos. Por allí, vamos. No te vuelvas. Calla. Con los dientes, con las manos como puedas. Quita de mi cuello enrado el metal de esta cadena. Dejándome arrinconada allá en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme, como vígora pequeña, pone en mis manos de novia el cañón de la escopeta. Calla, que son útiles. Que la menudo. Que el fuego me sube por la cabeza. Que el hidrío se me clava en el ladrillo. Calla, porque ya vienen. Y te de llevará conmigo. Pero él es el a la puerta. ¿A la puerta? ¿Quién bajó primero las escaleras? Yo las bajé. ¿Y qué manos pusieron las vidas nuevas al caballo? Yo misma, ¿verdad? ¿Y qué manos me pusieron las espuelas? Estas manos, que son tuyas. Pero al verte quisieran quebrar las ramas azules. Y el murmullo de tus venas. Te quiero. Te quiero. ¡Aparta! Que si matarte pudiera, te pondría una navaja. Con los filos de violeta. Ay, qué maldito. Indrios se me clavan en la lengua. Porque yo quise olvidar. Puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos, me eché en los ojos arena. Pero me anotaba caballo. Y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata, mi sangre se puso negra. Y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. ¡Que yo no tengo la culpa! ¡Que la culpa es de la tierra! ¡Y de este olor que te sale de los pechos y las trenzas! ¡Ay, qué sin brazo me quiero! Y las noches se están muriendo en el filo de la piedra. Vamos al rincón oscuro donde yo siempre te quiera. ¡Que no me importa la gente y el veneno que nos echa! Y yo dame una costilla para guardar lo que sueña. Desnuda, mirando al campo como si fuera una pena. Porque esos son los que te miro y tu hermosura me quema. Se abraza lumbre con lumbre. La misma llama pequeña mata dos espigas juntas. ¡Vamos! ¿A dónde me llevas? ¡A dónde no puedan ir esos hombres que nos cercan! ¡Dónde yo pueda mirarte! Llévame de feria en feria. Dolor de mujer hombrada. A que las gentes me vean con las tábanas de boda al aire como bandera. También yo quiero dejarte. Si pienso como se piensa. Pero hoy donde tú vas, tú también dan paso prueba. Rayos de luna nos funden mi cintura y tus caderas. ¿Oyes? ¡Calla! ¡Huye! Es justo que Yafin muera. Con los pies dentro del agua y espinas en la cabeza. Y que me lloren las hojas. Mujer doncila, mujer dormida y doncella. ¡Calla! ¡Ya suben! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡No! Tú también dan paso prueba. ¡Vamos! Los dos juntos. De acuerdo. Si nos separa será porque esté muerto. Y yo muerta. ¡Lonardo! ¡No! ¡Lonardo! ¡Veo! ¡Va! ¡Va! ¡Leonardo! ¡Veo! ¡Veo! ¡Gracias! 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 No ¡Mare the Lord! ¡Mare the Lord! ¡No! Con el olor hemos creado que calienta mi higienzo, ya, 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 ya. Y que te pierdas conmigo. ¿Qué contáis de la boda? Nada. Venga, adivino a la puerta. Vete. Y a volver para saberlo todo. Tú a tu casa, valiente y sola. En tu casa, a llorar y envejecer, pero con la puerta cerrada. Nunca me asunto, nunca, ni vivo ni muerto. Cerraremos las ventanas y que vengan noches. Y que vengan lluvias sobre las hierbas mojadas. ¿Qué habrá pasado, mamá? No importa. Échate un velo en la cara. Tus hijos son tuyos y nadie más. En la cama, pon una cruz de ceniza donde antes estuvo su olor. ¡Calla! No puedo. ¡No te calles! ¿No hay nadie aquí? Debía contestarme mi hijo. Pero mi hijo es ya un brazado de flores secas. ¿Te quieres callar? Vuestras lágrimas son solo lágrimas de los ojos. Y las mías vendrán cuando yo esté sola. De las plantas, de mis pies, de mis raíces. Y serán más ardientes que la sangre. Vente a mi casa, no te quedes aquí. Aquí, aquí quiero estar. Y estar tranquila. Ya están todos muertos. A medianoche dormiré. Y dormiré sin que me aterren las escopetas o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas. Azotadas por la lluvia. Pero yo no. ¡E calles! Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. Mi llanto y yo. Y estas cuatro paredes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ten carne de ti misma! He de estar serena. Porque vendrán las vecinas. Y no quiero que me vean tan pobre. ¡Tan pobre! Una madre que no tiene ni un hijo que llevarse a los labios. ¿A dónde vas? Aquí ven. ¿Quién es? ¿No la reconoces? Por eso pregunto quién es. ¿Por qué tengo que no reconocerla para no clavarle mis dientes en el cuello? ¡Vívala! ¡Vívala! ¿Será que yo no quería a mi hijo? ¡Mírala! ¿La ves? Está ahí. Está llorando. Y yo quieta sin arrancarla a los ojos. Pero ¿y su hombra? ¿Dónde está su hombra? ¡Déjala! Que he venido para que me mate y me lleve con ellos. Pero no con las manos. Con garfios de alambre, con una voz y con fuerza. Hasta que se rompan mis huesos. ¡Déjala! Que quiero que sepa que yo soy limpia. Que estaré loca. Pero que me pueden enterar sin que ningún hombre te haya mirado en la blancura de mis pechos. ¡Calla! Que me importa eso a mí. Porque yo me fui con el otro. Me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era un poquito de agua. Del que yo esperaba hijos, salud. Tierras. Pero el otro era un río oscuro. Y me arrastraba con el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo. Que era como un niñito de agua fría. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar. Y me dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita. De muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró. Y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre. Aunque hubiera sido vieja. Y los hijos de tu hijo me hubieran agarrado los cabellos. Floja, delicada. Mujer de mal dormir. Es quien tira su corona al azar para irse a buscar un pedazo de cama. Calentado por otra mujer. ¡Calla! ¡Calla! Aquí me tienes. Véngate de mí. Mira que mi cuello es blando. Te costará menos trabajo que cegar una daria de tu huerto. Pero, pero eso no. Honrada. Honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos. Tú por tu hijo. Y yo por mi cuerpo. ¡Calla! ¡Calla! ¡Que me importe eso a mí! ¡Que me importa mi honradez! ¡Que me importa a mí tu muerte! ¡Que me importa a mí nada de nada! Benditos sean los trigos. Porque mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia. Porque moja la cara de los muertos. Y bendito sea Dios. Porque nos tiende a todos juntos a descansar. Déjame llorar con ti. Llora, pero en la puerta. Era hermoso jinete. Y ahora, montón de nieve. Corrió ferias y montes y brazos de mujeres. Ahora, musgo de noche corona su frente. ¡Girasol de tu madre, espejo de la tierra! Que te pongan al pecho, cruz de amargas adelfas. Sábana que te cubra de reluciente seda. Y que el agua forme un llanto entre tus manos quietas. ¡Ay, que dos galáneos traen a la muerte por el aire! ¡Ay, que cuatro muchachos llegan con hombros cansados! ¿Ya los traen? Que la cruz ampare a muertos y vivos. Con un cuchillo. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas. Vecinas, con un cuchillo, con un cuchillito, un día tan señalado entre las dos y las tres, se mataron los dos hombres del amor. Con un cuchillo, un cuchillito, y apenas cabe en la mano, pez sin escamas ni río. En un día señalado entre las dos y las tres, murieron dos hombres duros, con los labios amarillos. Y apenas cabe en la mano, pero que penetra frío por las carnes asombradas. Y allí se para, en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.